Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Hoy estamos en compañía de El Didaza, la voz del barrio de Robledo exactamente. Y vamos a hablar con él de muchas cosas, de todo lo que significa la música, lo que está haciendo, de su estilo, en fin. Bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Es un placer. Mi nombre es El Didaza, la voz del barrio, como es mi eslogan. Somos un pelado que llevo cinco años en la música, metiéndole duro a pulmón, hombro tras hombro, año tras año, metiéndole al proceso, viviéndonoslo. Y nada, estamos aquí recibiendo los frutos de la carrera hasta el momento. Vamos a hablar un poco de esa inspiración, ¿en qué se inspira? ¿De dónde viene su música? ¿Por qué? Nada, pues mi música nació esencialmente en el rap. Empecé con mi música haciendo rap para desahogarme todo, pero quise evolucionar más mi carrera, a llevarlo a algo más comercial, a expandir mi público. Entonces, nada, nos metimos al reggaetón, a más al urbano y estamos expandiéndolo y estamos haciendo toda la música desde el barrio, desde mi comuna, la comuna 7, que es lo que represento y, como lo dice, la voz del barrio, va. Bueno, ya que estamos hablando del barrio, de tanta región, hablemos de Robledo, de su barrio. ¿Por qué lo inspiró el barrio, precisamente? Nada, Sergio, pues básicamente me gusta nombrar mi barrio, me gusta sentirme de la zona porque es el lugar donde encuentro refugio. Cuando en los días que me siento estresado, que digo, no puedo más con mi carrera, no se me están dando las cosas, voy y me bajo para el barriecito, para donde los muchachos y empieza el de menos, pasa la señora diciéndome, ah, sale, estás metiendo, sígale metiendo, sale el de menos, bro, lo estás logrando, qué chimba, se siente la energía. Entonces, eso es como lo que me recarga a mí de la vibra y ese es mi sector, mi zona donde me brindan amor, entonces por eso es que la represento con mucho cariño. Bueno, hablemos un poco del rap, todos esos orígenes, ¿cuál es, por qué le interesa tanto el rap o por qué se mueve tanto por esa onda? Empecé más que todo en el rap, ya no estamos haciendo rap, pero llevamos la carrera más comercial. Empecé en el rap por el tema en que yo soy una persona muy poco expresiva, entonces me gustaba encerrarme en mi pieza con la tristeza y todo, y escribir las letras llorando y todo eso, entonces fue la única manera que encontré de desahogarme. Entonces, fue ese mi inicio en la música, en el rap, desahogándome con mi letra, ya después ya lo estamos evolucionando. De hecho, venimos con el último rap, el último rap por un buen tiempo que se llama Creyente, ayer estuvimos grabando el video, así que muy pronto se viene por ahí por las redes. Ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí en Estilo Medellín, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín Aquí TVS, y antes de despedirnos, les quería preguntar, ¿sus redes sociales dónde lo pueden seguir? Mis redes sociales es L de Daza Co en Instagram, en Facebook L de Daza, en YouTube L de Daza, y están los más recientes lanzamientos para que vayan, se sintonicen con la música, el lado del barrio, pa.